Por este papel te deja de hablar tu familia, por este papel pierdes amigos, por este papel los matrimonios terminan, por este papel las personas cambian, por este papel te traicionan, por este papel te humillan, por este papel puedes perder tu vida y puedo seguir y seguir y no terminar. Este papel aparentemente es lo más importante para algunas personas. Pero, ¿estás de acuerdo con estas afirmaciones? Puedes comprar una cama, pero no los sueños. Puedes comprar un reloj, pero no puedes comprar nunca el tiempo. Puedes comprar muchos libros, pero no puedes comprar la inteligencia. Puedes comprar tus peores vicios, pero nunca tu libertad. Puedes comprar medicinas, pero no comprar la salud. Puedes comprar un ramo de rosas, pero no el amor. La vida y el amor deben ser siempre bonitos.